...Volumberg ve a Sánchez en la cuerda floja, dice ya corralado por Begoña y la UCO. Ojo, que no es la primera vez que ya la prensa internacional está calando a este tipo, se están dando cuenta del peligro que es, hoy Feijóo ha ido a hablar con von der Leyen a decirle, oiga, que este tipo, este señor nos va a implantar aquí una dictadura bolivariana, deje usted ya de financiar la broma porque este señor está siguiendo en el carguito, pero también por la ayuda de von der Leyen y los 100.000 millones del Banco Europeo dentro del Europeo que se lo están dando sin ningún tipo de control. Es que esto parece que es una broma macabra la de von der Leyen cuando ve ya que esto no es una democracia normal. O sea, von der Leyen es Partido Popular Europeo y es una persona que teóricamente no debe estar apoyando a Pedro Sánchez, a este dictador, a este tirano que nos desola. Entonces, sin embargo, se va muy bien. ¿Sabe usted por qué, don Jesús? Porque tienen círculos de poder ajenos a la voluntad de los europeos y de los españoles. Se entienden en la tramoya, en la oscuridad. Sus influencias van mucho más allá de lo que se ve. Sus intereses creados, los amigos, los globalistas. Bueno, es que Sánchez y von der Leyen son dos títulos de Soros. Efectivamente, de ese globalismo masónico, globalista, antihumano. Pero es que hay un dato muy significativo, don Jesús, para que la audiencia dice ¿Está el doctor Jara opinando en vacío? No. ¿Quién es la persona que nombra para temas de transición ecológica y no sé qué tal en la Comisión Europea? Pues a la mano derecha, la básica alupina, Teresa Rivera. Que, sin dejar la vicepresidencia del gobierno, la nombra presidenta de la Agencia Internacional de la Energía. Y ahora, como no le podían quitar al Partido Popular la de Medio Ambiente y Ecología, le han dado otra cosa para que pueda influir sin ser la titular del ramo. Como prueba del 9, de que efectivamente son cosas que nada tienen que ver, ni siquiera con la geopolítica real. Tenemos, amigos, una noticia muy reciente, de última hora. Ha salido Pedro Sánchez y ha hecho unas declaraciones que ha dicho lo siguiente. Dice, Sánchez defiende que el fiscal general del Estado ha hecho su trabajo y desliza que Ayuso pudo beneficiarse de los negocios de un delincuente confeso. O sea, el presidente del gobierno, con la mujer imputada, con el hermano imputado, con el fiscal general del Estado imputado, con su mano derecha, el señor Ávalo, imputado, con Torres, que va a ser imputado, con Almengol, que va a ser imputada, con Marlaska, que va a ser imputado, con Illa, que va a ser imputado. ¿Se atreve a lanzar un bulo, una infamia y utilizar el fango? Porque no solo dice que defiende al fiscal general del Estado, que dice que ha hecho bien su trabajo, hombre, para la mafia a lo mejor, ha hecho bien su trabajo, ¿no? Porque lo que está claro es que hay una cosa que se llama artículo 417 del Código Penal, que dice que castiga a la autoridad que revele secretos que no deban ser divulgados con pena de uno a cuatro años. Eso es para empezar. Pero que luego, en ese fango, en ese lenguaje basuriento, cutre del socialismo, que ya es obsceno, insinúe que la presidenta de la Comunidad de Madrid se pudo beneficiar de lo que hizo el novio o dejar de hacer, yo creo que esto ya es elaborado o elaborar, cuando no hay ninguna prueba ni ningún incicio de lo que está diciendo. O sea, esta gente es capaz de todo con tal de seguir en Moncloa. Don Jesús, tenemos una checa fiscal permanente en España. Es decir, estamos siendo perseguidos de oficio por lo que opinamos en redes sociales o en medios de comunicación donde se nos permite hablar con la libertad con la que lo hacemos en este. O simplemente por nuestra trayectoria pública en algún momento dado. Estamos siendo perseguidos, masacrados. Aparte de otros muchos españoles, faltaba más, pero desde luego en este mundo donde al final te vas conociendo, cada vez que pregunte todo el mundo tiene una estigma fiscal, una pella fiscal, un golpe fiscal. A mí realmente no me cabe la menor duda de que son capaces de todo. Lo hemos comentado la semana pasada en este mismo foro. Don Jesús, cuidado, hay que tener cuidado porque, como usted bien dice, cuando termina el programa, decir lo que uno piensa y hablar con libertad, corre uno un cierre peligro de que te pasen cosas. De que te digan, sé dónde vives, sé a qué colegio van tus hijos, sé dónde está tu padre, dónde está tu madre, dónde tienes los intereses. Entonces, por supuesto, el plan contra la prensa, que es inadmisible en la cabeza de cualquier persona que haya creado en la democracia, de coger y ahora decir, voy a hacer un registro, voy a escanear quién te paga la publicidad, por qué te la paga, hasta dónde te la paga, eso es absolutamente bolivariano, es dictador, eso es absolutamente estalinista, es contrario a derecho, mire usted, usted deje que la gente opine con libertad y eso está poniendo en serio peligro la pluralidad política y cuando no hay pluralidad política, hay un monolito y ese monolito siempre, siempre es marxista, bolivariano y es lo que ellos digan y si no, te elimino, ¿cómo? De cualquier modo. Pues amigo, lo que ha dicho Juan Jara no es ninguna broma.